¿Sabe lo que todas estas personas tienen en común? La satisfacción de tener un trabajo bien hecho y de forma eficiente. Paños de limpieza listos para ayudar a los trabajadores de cualquier industria y en todos los niveles de limpieza. Limpieza general, para la limpieza diaria y mantenimiento. Limpieza pesada, para líneas de producción eficientes. Limpieza especializada, para ayudar al control de la contaminación cruzada. Descubra cuál paño WIPAL está diseñado para usted y su empresa. WIPAL. Confianza en cada limpieza.